Cariño que a mí me quiere con dulce amor Padre ya no existe pena que no consuele Mirándole en su carita yo miro a Dios Ay, qué brilloso sonrón Cuando lo escucho hablar Cuál, cuánto amor le doy Este cantar Ay, qué brilloso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito que tengo aquí Ahí lo va con Patino Sáquenlo cuatrocientos Ay, qué brilloso sonrón Cuando lo escucho hablar Con cuánto amor le doy Es de cantar Ay, qué brilloso sonrón Con ella soy feliz Con ella soy feliz